La intención es empezar a ver si podemos trabajar en conjunto para generar algunas acciones interesantes para la formación profesional. Nosotros estamos abocados en pensar situaciones complejas que tiene la Argentina desde nuestra fundación y a través de los distintos empresarios que nos vinculamos y hemos detectado que hace falta más de 20.000 soldadores para los próximos años. ¿Por qué? Porque hay una demanda muy importante por el tema de Vaca Muerta, los gasoductos que se tienen que hacer, hay un nuevo Vaca Muerta, llamémosle el Malarue, que se empieza a desarrollar, y otro muy importante en Mar del Plata, también en la costa, y obviamente que se está especulando y que va a haber para el año próximo una acción productiva fuerte en Argentina. Y lo que estamos en educación, empezamos a visualizar qué nos hace falta, obviamente que a veces desde las currículas tradicionales de las escuelas no es fácil movilizar las currículas para generar estas acciones y siempre pensamos que lo que está bueno es generar lo que se llama la educación no formal. Y a partir, obviamente, si la universidad está con nosotros, nosotros con la universidad, se va a lograr una mayor acción no solo productiva, sino de calidad, que es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, creo que sí, obviamente, estoy entusiasmado. La universidad, nosotros fuimos los pioneros ingenieros que salieron de aquí, y obviamente yo me siento totalmente identificado con ella, entonces qué mejor que ellos, con ellos, poder realizar acciones conjuntas.